Son las seis. Radio Las Palmas FM. Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Giller. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas FM. Hoy vamos a ir rápidamente a lo que sería el contenido del programa porque hoy tenemos dos invitados en estudio y después tendremos otro invitado más que llamaremos por teléfono. Y invitados ilustres los dos, pero empezamos aquí a la derecha, vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes del gobierno de Canarias. Evidentemente, don Pablo Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de movilidad sostenible. Encantado de hablarlo. Intentaremos hacerlo porque están ustedes con el tema de la agenda muy apurados y la verdad es que, bueno, vamos a intentar sintetizar lo más que podamos. Aquí a mi izquierda, don Arturo Boira, responsable de la empresa Oceanográfica y también usuario de vehículos eléctricos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros rápidamente siempre les recordamos las sintonías. Recuerden que nos pueden sintonizar 97.3 FM en la zona norte de la isla de Gran Canaria, 104.4 en la zona sur. Si nos escuchan a través de internet, www.radiolaspalmas.com o a través de la aplicación de Radio Las Palmas. Aprovechamos que nuestra compañera María Jesús González ya a los mandos de este vehículo eléctrico se pone en su puesto de mando. Vamos rápidamente a consejos publicitarios porque tenemos que empezar sobre la marcha. Comenzamos a innovar en tecnología híbrida con el Toyota Prius en 1997. En 2019 seguimos trabajando para mejorar y ofrecer la mejor gama de modelos híbridos del mercado. Toyota Canarias, siempre el mejor camino. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928-616639. También en el 648-479-015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por sólo 26.000 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Y ahora, sólo para aquellos que se acojan al Plan Moves por sólo 20.500 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. Venga la tercera edición de Moveseleg, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, donde podrás conocer y probar la actual oferta de coches, motos y bicicletas movidos por energía eléctrica. Moveseleg, promueve el cabildo de Gran Canaria. Los días 27 y 28 de abril en Infecar. Estás luchando por llegar a la meta. Sientes la respiración del oponente en la nuca. Sigue. Tienes sangre de ganador. Escucha esa voz que te dice que estás preparado para ganar. Porque la victoria es sólo para los que saben elegir. Ahora, elige sentir la misma emoción de la Copa Nissan Micra en tus manos con el Nissan Micra desde 9.250 euros. Sólo en Canarias este mes y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Acércate a tu concesionario Nissan Brisa Motor y sus sucursales. Y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Como objetivo principal en esa conjunción con el transporte sostenible. Desde luego. Vivimos en un archipiélago, en un territorio privilegiado por muchos motivos que todos conocen. Pero que además debe ser una referencia en energías renovables, energías limpias. Y también en una movilidad sostenible en nuestro archipiélago. Tenemos un territorio, insisto, privilegiado con gran parte del mismo que está declarado como espacios naturales. De una protección, una alta protección. Vivimos del turismo, con lo cual eso también nos hace tener un plus de responsabilidad. Es decir, los turistas cada vez más van a pedir venir a lugares, a destinos que tengan un compromiso de sostenibilidad importante. Y creo que además si queremos tener un futuro acorde y dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues un archipiélago y unas islas como tal y como las conocemos. O mejor incluso de las que conocemos ahora, pues tenemos que caminar en ese ámbito. Nosotros ahí pues hemos puesto dos focos importantes. Por un lado, una apuesta clara por las energías renovables. Hemos pasado en poco menos de dos años de un 9% de penetración a tener un 20% de penetración. Todavía queda muchísimo camino por hacer. Pero es verdad que había un bloqueo importante en los últimos 10 años que se ha superado en los últimos dos. Afortunadamente. Y por otro lado, ahora el reto es plantear, y es algo que nos hemos propuesto en el Parlamento, una estrategia canaria de movilidad sostenible, que sería la primera. Que la vamos en pocos días. Va a estar a disposición de todos los ciudadanos para hacer aportaciones. Y creo que es el siguiente paso. Es fundamental. Tenemos un parque móvil enorme, que además es desgraciadamente bastante viejo y que contamina mucho. Y ante eso tenemos que, por un lado, mejorar nuestro parque móvil y por otro lado, cambiar nuestros hábitos de movilidad. Es decir, es necesario este reto porque no todos podemos llegar en un vehículo usado de combustible fósil y además con una persona en cada vehículo y todos intentar llegar al mismo punto de la isla. Y eso a día de hoy desgraciadamente lo vivimos. Hemos visto bonificación, Arturo, cuando quieras puedes intervenir, no hay ningún problema. Hemos visto medidas de bonificación a lo que es el coste del transporte, incluso no solamente transporte terrestre, sino marítimo y aéreo. Esas bonificaciones, sobre todo al transporte público, ¿no, Pablo? Porque está claro que hace falta, lo que decías, demasiados coches, demasiada gente, un solo individuo por cada vehículo. Eso nos hace tener unas carreteras saturadas, sobre todo en las Islas Capitalinas, atascos con el sobre coste ecológico y medioambiental que eso lleva. Pues estamos hablando de coches de combustión que cuando están parados en un atasco, mucho más. Entonces, esas medidas se han visto. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que una de las medidas de las que más me siento orgulloso, es verdad que ha tenido mucho más impacto mediático, el 75% interinsular, por ejemplo, en barco y en avión. Pero la que yo más me siento orgulloso, precisamente, es del bono residente canario. Hemos logrado en seis meses, a través de un programa que abarata el coste de la guagua, lograr que haya 100.000 canarios, más de 100.000 canarios hoy en día, que tienen el bono residente canario. Pero el dato más importante para mí es que se ha logrado, por un lado, tener un 10% de incremento en Gran Canaria y Tenerife, 10% de incremento de usuarios. Es decir, ya no solo estamos hablando de que el usuario cautivo del transporte público se ha visto beneficiado, que eso está muy bien, sino que hemos incorporado nuevos usuarios al transporte público. Ese es el gran objetivo. Piensen que en España, la media de España es que se crece el uso del transporte público en un 4%. Nosotros hemos incrementado un 10%. Y si vamos a los usos, es decir, ya no solo los usuarios, sino las veces que ese usuario utiliza la guagua, pues hemos incrementado en un 20% los usos. Por lo tanto, hemos dado un salto muy importante que ahora hay que mantener en el tiempo y hay que lograr otro reto, que es mejorar la eficacia y la eficiencia del servicio público, de la guagua, aumentar frecuencias, mejorar también las propias guaguas, en ese sentido, hacerlas más ecológicas, de menor consumo. Y luego, yo soy de los que creen que hay que apostar por carriles específicos de transporte público y de vehículos de alta ocupación. Creo que es necesario para que la gente cambie los hábitos, dar preferencia a aquellos que utilizan bien o de manera más inteligente las infraestructuras. Hombre, hay una cosa que está clara, Arturo, que es que tenemos que convencer a la gente de que deje su coche en casa, siempre que sea posible, y que utilice el transporte público. Eso está clarísimo. Hombre, está claro que el vehículo privado es la última alternativa. O sea, primero caminando, luego en bici y luego transporte público, ¿no? Sería el esquema de prioridades y, bueno, pues desde esa perspectiva, felicitar las iniciativas que se están impulsando. A Pablo le tenemos que felicitar expresamente porque siempre que le hemos pedido desde la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, nos ha atendido dando respuesta muy proactiva incluso a determinadas iniciativas. Y ahí está el planteamiento de eliminar el IJIC a los vehículos más sostenibles. Una iniciativa que surge de ustedes. Es decir, hay que recordar que... Y perdona que te interrumpa, Arturo. Para eso, además. Pero es una iniciativa que surge precisamente de la Asociación, de usuarios de vehículos eléctricos, de ver que ya no solo con las ayudas que da el Estado, sino buscarle una bonificación más. ¿Y cuál era la posible? El impuesto indirecto. Y surge de una reunión que mantenemos. Eso se defiende en el Gobierno y hoy es una realidad. Es decir, bueno, está aprobado en el Parlamento una ley que efectivamente reduce a cero el impuesto general indirecto de Canarias, el IJIC, a la compra de vehículos eléctricos y también, por ejemplo, de bicicletas y también de híbridos. Yo creo que en ese sentido es un salto muy importante. Sí, hombre. Lo que está claro es que estamos hablando siempre de potenciar, bonificar. Estamos pidiéndole a la ciudadanía que abandone un sistema de movilidad que es el que ha venido usando hasta ahora, que era yo con mi coche de combustión individualmente, bueno, me desplazo. Pero eso tiene sus inconvenientes. Y lo que tenemos que hacer es convencerlos y para eso están esas bonificaciones. Lo que está claro es que también el transporte público debe sufrir esa transformación. ¿Existe alguna manera, aparte de lo que hemos hablado de la exención del IJIC para vehículos eléctricos, de que en algún momento podamos ayudar al ciudadano a poder optar a esa tecnología? Bueno, yo creo que en el ámbito de los vehículos privados, creo que el paso que hemos dado del IJIC es importante porque al final lo van a ver en el bolsillo. A día de hoy la realidad es que habían dos elementos claros para que alguien no comprara un vehículo eléctrico. Uno era el coste, el precio, que efectivamente era más caro que comprar un vehículo de combustión fósil. Y en ese sentido creo que esto es una ayuda importante, que se suma a la ayuda del propio Estado. Y por otro lado, la incertidumbre de esto va a durar, la pila se va a acabar, la batería me lleva hasta el sur y vuelvo. Y creo que esto hay dos claras, dos claves. Por un lado, la propia industria que ha ido mejorando cada vez más, ya tiene mayor autonomía que cada coche. Cada coche que sale ya tiene una autonomía bestial, que en Canarias tenemos que dar dos vueltas a la isla para poder gastarlo. Y por otro lado, la propia red de enchufes que se están instalando por parte de las distintas islas, que hacen que ya de alguna manera la incertidumbre no exista. Que haya bastante certeza a la hora de que no te vas a quedar tirado a ningún lado. No, no, eso por supuesto. Y ahí yo sí quería apuntar una cuestión a lo que decía Pablo. Pablo, evidentemente, todas las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico a través de la reducción del precio son un gran impulso. Pero también es responsabilidad nuestra comunicar que el vehículo eléctrico sí es cierto que tiene un precio más caro, incluso del 30% más que uno de combustión. La gran realidad es el ahorro que supone el combustible en la vida útil del vehículo, llegando a ser más económico que el de combustión. Y ahí es donde los usuarios vemos que el gran reto de la movilidad eléctrica está en la información al ciudadano. Luego, Pablo, también apuntabas un matiz y suscribes lo que dice Germán. Los hábitos del ciudadano y el vehículo privado. Estamos en un momento de revolución del vehículo eléctrico. O sea, nosotros lo compramos hace cuatro años ya, acabamos de pasar la primera ITV. Y fue el primer vehículo de la marca que tenemos nosotros que llegó a las islas. Y en aquel entonces no se hablaba del vehículo eléctrico. Yo me acuerdo de convencer a la marca para que nos vendiese el coche. No sabían nada de eso. Y ahora, sin embargo, tienen un problema de stock para poder suministrar. Y en esa perspectiva del cambio y la revolución, hay un aspecto con el que yo estoy impresionado. Y es que, claro, nuestro vehículo eléctrico ha desplazado completamente al de combustión. Prácticamente el que tenemos de combustión no lo usamos para nada. Pero es que ha venido el siguiente vehículo. Y es el que cuesta 400 euros. Que es el patinete. En Canarias, con el clima que tenemos y en zonas como en las Palmas de Gran Canarias, la parte baja de la isla, estamos ante una revolución y una transformación de las ciudades en la que la bici también puede ganar espacio. Y, bueno, pues unas políticas con grandes aparcamientos lanzadera, desde donde luego por la ciudad te puedas mover en patinete, puede suponer un cambio y una revolución enorme para el ciudadano de a pie. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, es que no solo vivimos una revolución que comparto en el vehículo eléctrico, en donde ya todas las compañías prácticamente tienen oferta de vehículos eléctricos y cada vez más potentes, y cada vez más confortables y cada vez con más autonomía, sino que vivimos una revolución de la movilidad en general, sobre todo la movilidad individual. En la movilidad individual estamos viviendo también una auténtica revolución, en donde cada día nos sorprende más y ni siquiera las normativas son capaces de adelantarse a lo que va a venir después. Y eso lo hemos visto con el patinete, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Valencia, donde te tropiezas por las aceras con el número tan importante de patinetes, pero también lo estamos viendo con la propia bicicleta, que yo creo que va a ganar cada vez más entero. Aquí tenemos un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, del uso de la bicicleta como medio de transporte, no sé si llega al 2%, cuando, por ejemplo, en ciudades con peor clima que el nuestro, y con orografías similares, porque claro, siempre me doy cuenta que Amsterdam es llano, pero no solo Amsterdam tiene bicicleta, tiene muchas. Hay muchas ciudades que también la tienen y que tienen orografías similares a las palmas de Gran Canaria, por poner un ejemplo. Y el uso es mayor. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros hemos sacado adelante el primer plan canario de la bicicleta, que lo que empieza a hablar es, oye, de una serie de estándares a la hora del uso de la bicicleta, porque también es cierto que se ha generado cierta polémica en torno, por ejemplo, a carriles bicis imposibles de transitar, o carriles bicis que invaden zonas que hasta ahora eran de peatones. Y creo que tenemos que buscar al menos un estándar que nadie vea la bicicleta como un elemento conflictivo. Porque desde el momento que veamos la bicicleta como un elemento conflictivo vamos a fallar. A mí, por último, me gustó mucho una persona que vino, que estaba relacionada con el área de transporte de Barcelona y que habían implementado un plan de movilidad importante en Barcelona, que tiene evidentemente bien sus dificultades de movilidad. Y me contaba, dice, mira, todos los planes de movilidad que tengan una... Es decir, que no tascan de la participación y del consenso ciudadano y de hacer partícipe a la gente, fracasan. Decir, da igual lo bueno que sea, fracasan. Entonces yo creo que en eso tenemos que hacer un esfuerzo importante para que los ciudadanos no vean ni que el patinete es un problema, ni que la bicicleta es un problema, ni que los distintos modos de transporte son un problema, ni el taxi, ni la guagua, sino que todos, al final, el mix es, al final, la solución probablemente y la alternativa real al vehículo privado que es, al final, el que distorsiona bastante y genera más problemas, ¿no? Y que incluso el vehículo privado tampoco es un problema. Es decir, es una alternativa más lo que tiene que ser la última alternativa porque tiene no sé cuántas opciones antes económicas y eficientes y puntuales. Y entonces el vehículo privado lo coge, eléctrico, por supuesto, lo coge para darte la vuelta a la isla el domingo. Hombre, hay una cosa que está clara y es que la movilidad, como bien dicen los dos contertulios de hoy, estamos en ese proceso de transformación. Nosotros estamos en ese proceso de transición del vehículo eléctrico, perdón, del vehículo de combustión particular al vehículo eléctrico particular, pero está claro que no solo está el vehículo particular. Hemos hablado de transporte público, guaguas, taxis, pero también tenemos los profesionales. Tenemos esos profesionales que están todo el día en la carretera, que también van a querer acceder a las ciudades. Hay que hacer un especial esfuerzo en convencerlos que esa movilidad, y además, antes lo que estabas hablando sobre el tema de la amortización del vehículo eléctrico, hoy estamos muy acostumbrados a mantener un coche 20, 25 años. Si la gente conociese el coste de un vehículo eléctrico a 25 años vista, no estarían hablando de un coche más caro, estarían hablando de un coche muchísimo más barato. Y lo que pasa es que, claro, siempre pensamos en el momento instantáneo de la compra, pero no en sus medidas posteriores. En ese sentido, y no solo me voy a la movilidad particular, movilidad profesional, y también existe alguna posibilidad, porque la movilidad particular, está claro que la sufrimos en las ciudades, pero no es el único porcentaje de emisiones. También tenemos, y además me gustaría tocarlo en los pocos minutos que nos quedan, movilidad marítima y movilidad aérea. Uno de los grandes retos de la movilidad hoy en día son ese aumento exponencial de los vuelos. Hay que intentar buscar esa solución. Sí, vamos a ver. No es sencillo porque tecnológicamente las soluciones no han llegado tan rápidas como, por ejemplo, en el vehículo eléctrico. Pero es verdad que hay que buscar la fórmula. Si vemos, por ejemplo, la huella que genera, pues las numerosas conexiones aéreas que tiene Canarias, por ejemplo, que es el archipiélago mejor conectado del mundo, y tiene más de 150 destinos punto a punto, probablemente nos quedaríamos asombrados y pensaríamos que lo de los vehículos no es tan importante, porque es mucho mayor, ¿no? Pero es cierto también que las soluciones son más difíciles, al menos desde nuestro lado, ¿no? Es decir, al poder poner nosotros granitos de arena para solucionarlo, porque debe ser alguna, vamos, debe ser evidentemente una solución global vinculada principalmente a la tecnología, porque no podemos renunciar al número de conexiones que tenemos, porque vivimos de eso, ¿no? Vivimos precisamente de tener una hiperconexión con el mundo a través de este archipiélago. Mire, con el tema de los profesionales, sobre todo en lo, por ejemplo, el sector del transporte, de camiones, etcétera, creo que hay que también hacer un esfuerzo importante. Nosotros hemos aprobado en la última ley de presupuesto una medida de dos millones de euros el primer año para trabajar en el sector del transporte profesional en la descarbonización del sector, ¿no? Es verdad que también hay limitaciones tecnológicas, es decir, pero creo que podemos hacer un esfuerzo importante y en ese sentido vamos a apostar por ayudar a esa transición del sector profesional, porque es verdad que esos están a años luz. Es decir, los camiones de transporte están a años luz de lo que estamos hablando ahora, y esto es un paso importante. Y en el sector del taxi hay una concentración y muy, muy importante. Y ahí tengo que reconocerles la labor que han hecho, que no ha sido más impulsada por las administraciones sino impulsada por ellos. Y que con esto del 0% elegible va a ayudar mucho a poder cambiar su vehículo. Nosotros le hemos hecho también algunas medidas que le sirvan para poder amortizar el coste del vehículo eléctrico, ese 30% de más. Y vamos también a trabajar en que cada vez el taxi tenga mayor tecnología y tenga también mayor eficiencia ecológica en sus vehículos. Creo que es importante para que el sector del taxi también esté adaptado al siglo XXI, esté adaptado a los tiempos actuales, porque al final el cliente que coge un taxi también le gusta coger un taxi que sea, o es eléctrico, que sea muy confortable, que sea de último modelo. Eso le gusta al cliente. Y tengo que reconocer que el sector del taxi con los que hemos hablado en la mesa del taxi, con los que hemos trabajado, están en esa predisposición, están muy concienciados y, bueno, de hecho ya hay vehículos, muchos taxis híbridos e incluso también hay un taxi, o dos o tres. Varios, varios taxis eléctricos también. También eso es importante. Conecto obras públicas con transporte. Evidentemente las personas que sufren esos cuellos de botella en horas puntas en las ciudades dirán, ¿y por qué no invertimos en hacer autopistas de cinco carriles o entradas a la ciudad sin lo que habíamos hablado antes, carriles de prioridad o lo que sea? A lo mejor quizá esa no sería, hemos dicho la solución, no se trata de crecer en territorio, que eso sería una barbaridad, sino en, ¿cómo se dice?, racionalizar el uso de la vía. Efectivamente. Vamos a ver, hay carreteras que hay que hacer. No vamos a decir lo contrario. Hay obras que son necesarias, hay vías que requieren de mayor capacidad desde hace muchos años y eso no vamos a renunciar a ello. Pero en la construcción de más carriles no está la solución de los problemas de movilidad. Lo digo con total claridad. Lo he dicho durante muchísimas ocasiones, creo que al final lo que tenemos que usar es de manera más inteligente las infraestructuras. Y la utilización más inteligente significa, por ejemplo, la prioridad de los vehículos de alta ocupación, la prioridad de los vehículos eléctricos, la prioridad del transporte público. Es decir, buscar la manera de cambiar los hábitos de movilidad. Es decir, no solo construyendo carreteras resolvemos los problemas, y más en un territorio como el nuestro, que es limitado desde el punto de vista de que somos islas, de que tenemos mayoritariamente espacios protegidos. En definitiva, que esa no es la solución a todos los problemas. Y de hecho, ya les digo yo que no es la solución. Es decir, no es ni siquiera una solución. Es necesario en algunos puntos, pero en otros puntos lo necesario, insisto, es cambiar los hábitos de movilidad. Pues ojalá que sigamos aumentando ese 10% del uso del transporte público. Nos hemos quedado con muchísimas ganas porque la agenda nos aprieta y tenemos que despedir al vicepresidente. Pero te dejo con Arturo, que es casi como mi representante. Sí, 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 lo sé, lo sé. Somos conscientes de ello. Y además, hoy la coincidencia no ha sido coincidente, no ha sido casualidad. Don Pablo Rodríguez, ha sido un inmenso placer. Esperamos poder volver a repetir con permiso cuando las agendas nos permitan hablar con mucha más calma. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, les emplazamos para una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Encantado de estar. Y además, me apasiona este mundo, me apasiona lo que estábamos hablando. Y claro, se me quedan muchas cosas por decir, pero volveremos. Volveremos. Pablo, como teldense te podría lanzar un reto. Sí. ¿Para cuándo en nuestra ciudad un cinturón de carril, bici, peatonal y patinete eléctrico para hacer de esa ciudad un ejemplo para el resto de Canarias? Pues hay un proyecto maravilloso que está impulsando Héctor Suárez desde la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, que precisamente, utilizando el barranco real de Telde, plantea una especie de... bueno, él le llama corredor paisajístico que precisamente conecta la zona más alta de la ciudad, es decir, el barranco de los Cernícalos en torno hasta la costa y que permite precisamente pues hacer un circuito, no sé si cinturón o anillo, pero permite hacer un circuito bastante amplio para correr, para la bicicleta, para utilizar el patinete o para pasear. Y creo que es un proyecto que merece la pena y que evidentemente habrá que impulsar en los próximos años porque va a dar un salto cualitativo en las propias generaciones. Es decir, estoy convencido que va a dar hasta un cambio de lo que es hoy el barranco que se ha convertido en un vertedero para nuestra desgracia y que con ese proyecto estoy convencido que va a ser un tesoro auténtico. Esperemos que sí. Iremos hacia esa transición tan anhelada. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero volverles pronto. Gracias a ustedes. Un placer. Venga. Las palabras de don Pablo Rodríguez, como hemos dicho, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Obras Públicas y Transportes. Doña María Jesús, nos vamos a publicidad y ya entramos de lleno con don Arturo Boira. Comenzamos a innovar en tecnología híbrida con el Toyota Prius en 1997. En 2019 seguimos trabajando para mejorar y ofrecer la mejor gama de modelos híbridos del mercado. Toyota Canarias, siempre el mejor camino. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928-616639. También en el 648-479-015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 26.000 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Y ahora, solo para aquellos que se acojan al Plan Moves por solo 20.500 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. Ven a la tercera edición de Moves el salón del vehículo eléctrico de Canarias donde podrás conocer y probar la actual oferta de coches, motos y bicicletas movidos por energía eléctrica. Moves promueve el cabildo de Gran Canaria los días 27 y 28 de abril en Infecar. Estás luchando por llegar a la meta. Sientes la respiración del oponente en la nuca. Sigue. Tienes sangre de ganador. Escucha esa voz que te dice que estás preparado para ganar porque la victoria es solo para los que saben elegir. Ahora, elige sentir la misma emoción de la Copa Nissan Micra en tus manos con el Nissan Micra desde 9.250 euros. Solo en Canarias este mes y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Acércate a tu concesionario Nissan Brisa Motorys y ya bueno, después de haber despedido al vicepresidente del gobierno la verdad es que Arturo, es todo un placer por lo menos ver que las instituciones por lo menos los responsables que están pues bueno en el día a día de buscar soluciones para la movilidad pues por lo menos han sido receptivos en la parte que nos toca ¿no? en la parte de la asociación de usuarios de vehículos eléctricos parece que ya yo creo que prácticamente casi todos los partidos políticos empiezan a tener claro de que hay varios conceptos que se van a imponer en los próximos años energías renovables movilidad eléctrica o por lo menos cero emisiones caminar bicicleta está claro que por ahí va el camino a pesar de la la resistencia que hemos tenido por parte de las compañías petrolíferas que también han tenido su transición hacia las energías renovables sí sí desde luego de hecho es llamativo ver ahora como las grandes compañías petrolíferas ofrecen energía verde a través de las renovables ¿no? o sea que ellas mismas están 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 en esa transición es inevitable es inevitable es obvio y ya es tan rentable que difícilmente se puede soportar de otra manera ¿no? entonces la verdad que con Pablo siempre es siempre es una una satisfacción una satisfacción hablar es una persona que nos ha atendido inmediatamente siempre que desde los usuarios de vehículos eléctricos hemos hemos ido a plantear cualquier cualquier cuestión el esfuerzo que se ha hecho con el con el IJIC para nosotros fue una respuesta llamativa porque porque fue inmediata no lo esperábamos la verdad fue una cosa y bueno pues yo también tengo tengo la ocasión de coincidir con él en determinados eventos donde se ve que hay un compromiso por hacer las cosas de otra manera ¿no? y me ha encantado oírle decir que la gestión pública tiene que estar basada en participación ciudadana ¿no? es que ese es el gran reto que nos queda y bueno pues que el vicepresidente del gobierno de Canarias esté diciendo que que los problemas de movilidad y los problemas de gestión en general se solucionan de esa manera pues bueno pues ya nos adelanta el cambio que tenemos delante ¿no? exactamente la tecnología si es cierto que que nos está abriendo un mundo ¿no? pues en el caso nuestro que llevamos cuatro años con el coche de 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 que esto fuese algo de ¿dónde vais? ¿no? ¿de qué estáis hablando del coche eléctrico? que hoy en día día sí día también los artículos en prensa y y las comunicaciones sobre el vehículo eléctrico y sus ventajas sean sean una realidad ¿no? entonces estamos en un momento de cambio y como decías pues todos los partidos políticos ahí lo más que pueden es subirse al carro ¿no? porque es apostar a a una obvidad tan grande que que bueno pues en ese sentido pues pues desde desde la perspectiva de de usuario también veo que hay una receptividad excelente ¿no? Ahora hay una cosa que que me gustaría explicar a la a la audiencia de Motor Directo Electric Car si es que don Arturo Boira es por supuesto usuario de vehículo eléctrico como él bien ha dicho desde hace ya cuatro años con lo cual eres uno de los de los más veteranos en la asociación pero es que desde que nosotros entramos en la asociación don Arturo Boira siempre ha estado hombro con hombro codo con codo con la con los representantes delegados de la asociación en su momento yo creo que no ha sido delegado de AV pero pero digamos que poco te ha faltado o sigue siendo en la sombra un un baluarte importante de la asociación hombre para nosotros es un motivo de vida la sostenibilidad ¿no? entonces nuestra labor también como empresa siempre es apoyar a otro en las prácticas sostenibles y con la V hemos seguido la misma política ¿no? estar ahí siempre que se nos necesitaba ser un apoyo ser un punto de ejemplo ¿no? porque es algo que nos gusta predicar con el ejemplo ¿no? hacer las cosas y luego comunicarlas y bueno pues yo creo que eso hemos estado ahí y por eso se nos reclama para muchas cuestiones ¿no? entonces desde luego también es cierto que la evolución que ha sufrido la asociación ha sido espectacular ¿no? y la receptividad y la cantidad de gente que hay implicada solo hay que recordar la última sí la última reunión estilo rally concentración que tuvimos que la verdad que fue una barbaridad y el salón del vehículo eléctrico porque estábamos hablando antes de instituciones evidentemente no solo hubieron de Canarias tenemos el Cabildo de Gran Canaria por la parte que nos toca aquí que bueno entre la red de puntos de recarga promover el salón del vehículo eléctrico tú mismo fuiste digamos parte integrante de todo ese plan de la red de puntos de recarga de esas reuniones con el Cabildo o sea que también ha habido por ahí digamos que no nos podemos quejar no desde luego que no yo me acuerdo desde cuando cuando Cheva los compañeros de Limón y nosotros decidimos comprar el vehículo eléctrico me acuerdo que cuando hacíamos los números que es cualquier cosa lo primero que va a hacer un oyente dice bueno vamos a ver esta gente nos está hablando de esto ¿cuánto cuesta? exacto pues lo primero que hicimos fue hacer un Excel y hacer números y cuando hicimos los números decíamos esto estamos haciendo mal estamos haciendo mal porque no puede ser esto no puede ser y lo estamos haciendo mal lo estamos haciendo mal compramos el coche y decíamos pues no lo hemos hecho tan mal va a ser que es verdad y claro cuatro años después mi sorpresa ha sido que si lo hicimos mal pero pero evaluando de menos pero para beneficio para ustedes evaluando de menos porque porque bueno pues la lo que hemos Arturo la gente no se lo cree la gente dice es que voy a tener que pagar 30.000 euros por un coche y eso me va a ser un desastre la economía familiar tú llevas cuatro años con un coche eléctrico y a ti los números no solo no solo han salido positivamente sino encima han salido mucho más positivamente que que cómo podemos convencer a la gente canaria de que de que den el paso de que que si el 100% de los usuarios de vehículos eléctricos no quiere volver a la combustión por algo está claro o sea el nivel de convencimiento de los usuarios es tremendo y yo creo que no tenemos duda de que comprar un vehículo eléctrico el sí o sí hoy en día comprar un vehículo de combustión es sinceramente tirar el dinero salvo que por cualquier cosa no puedas acceder a un enchufe pero estamos hablando de cualquier tipo de enchufe claro entonces bueno si es verde lo primero que hay que decir al usuario que se lo quiera pensar es que la gran limitación del vehículo eléctrico es el punto de carga entonces ahí es donde enlazo con lo que decías el agradecimiento al cabildo de Gran Canaria que desde el minuto cero también a través de su consejero de energía de Raúl García Abrín nos abrió las puertas se sentó con nosotros e hicimos distintos planteamientos como el salón del vehículo eléctrico que bueno pues no hemos parado de hacer ediciones y por otro lado la red de puntos de carga yo me acuerdo de hacer el planteamiento y en nada ya estaba la red planteada y bueno pues eso fue yo me acuerdo que fue en 2016 y este año estamos hablando de varias decenas de puntos con puntos de carga rápida y una red que yo me atrevería a decir que en todo el estado con ese nivel de densidad no se ha desarrollado ninguna o sea tenemos la isla completa perfectamente abastecida y eso es gracias a un compromiso firme por las administraciones entonces ahí enlazar con lo que decías que unas y otras han dado una excelente respuesta en las palmas de Gran Canaria hay que destacar que estamos hablando de más de 100 puntos de recarga que la gente ni se imagina que eso no, no es que ni saben que existen claro, claro dices 100 puntos de recarga y dices ¿qué es esto? y claro ahí el compromiso de empresas públicas como Sagulpa ha sido fundamental que hay que recordar que ahora desde marzo no se paga zona azul exactamente lo cual pues a mí mismo ni zona azul ni zona verde correcto tienes unos periodos gratuitos durante el día por la mañana y por la tarde o sea que puedes perfectamente aparcar sin coste alguno evidentemente tienes que registrarte en la web de Sagulpa te voy a poner en un compromiso los que haga falta de las tres satisfacciones que tiene el coche eléctrico que yo siempre digo que medioambiental dinámica a la hora de conducirlo y económica ¿con cuál te quedas? la comodidad comodidad más dinámico que sí, sí o sea yo aposté por él por ecología pero yo nunca he sido y decirlo aquí que suena un poco feo pero nunca he sido muy fan de los coches y estoy aquí exacto y realmente es una cosa es una máquina que me ha impresionado o sea pasar del del coche combustión al eléctrico es como coger un un troncomóvil y un avión o sea estamos hablando de claro la gente muchas veces no es consciente de lo que es un vehículo eléctrico dice pues sí un coche que se mueve con con pero que nunca lo han probado pero nunca lo han probado entonces lo primero es que nada de lo que yo describa hoy se puede comparar a coger ir al concesionario y probarlo exacto y ahí está el gran mito decir no no es que no es que no tienen potencia dice a ver un coche eléctrico no es más que una batidora con ruedas y tú a la batidora si le das aquello tira y el coche eléctrico es igual entonces ahí voy en los temas de comodidad el que no existan marchas esa aceleración inmediata que tiene y una potencia que yo no la he conocido en el resto de coches de combustión que he tenido y claro la seguridad que dan en los adelantamientos en pista etcétera pues es tremenda y bueno pues una de las cosas que a mí pues me resultaba más incómoda del vehículo de combustión era ir a la gasolinera pues el olor el cacharreo el tal el cuando voy siempre iba a final de depósito y mi preocupación con el vehículo eléctrico decía ya verás tú como soy yo para rellenar de combustible pues lo de cargar el coche será una fiesta pues resulta que no tú llegas a casa lo enchufas y ya está entonces llegas a tu hogar claro bien de repente tienes media hora más a la semana cierto sí y y claro o sea son muchas pequeñas cosas que hacen un todo muy grande o sea eso de escuchar la música en el coche y no oír ningún ruido más la gente cuando se monta el coche eléctrico pues bueno la palabra es alucina lo que estoy oyendo es el rozamiento de las ruedas con el suelo el rodamiento del neumático con el piso eso es lo que se oye dice ¿dónde está el motor del coche? no eso no lo vas a oír entonces fíjate que que del ambiental de la economía tal lo que digo es la comodidad evidentemente la economía siempre será ese euro por cada 100 kilómetros es aplastante es aplastante y más en muchos de nosotros que que tenemos o placas solares para alimentar el coche o contratada energía con certificación verde o sea con la tranquilidad de decir oye mira pues este coche en cómputo final no está emitiendo que es la otra la otra lectura es que es una de las cosas que la gente no conoce tampoco que también se puede ser sostenible porque la gente dice oye es que resulta que es que nuestro coche eléctrico contamina ¿por qué? porque en las centrales de ciclos combinados que ya lo hemos hablado aquí con con nuestro compañero Rafael Martel también nuestro vehículo también contamina claro pero es que si nosotros contratamos nuestra electricidad de nuestro hogar con una comercializadora que solamente va a invertir en energías renovables lo que va a pasar es que no se van a invertir en los ciclos combinados se van a invertir en aerogeneradores en placas fotovoltaicas y eso va a su vez a aumentar el porcentaje de energías renovables en la isla con lo cual nuestro vehículo eléctrico que en teoría contamina porque contamina al central de generación cada vez va a contaminar menos hasta que contamine cero entonces y si encima tienes fotovoltaica en casa propia entonces ya cero completo pero vamos que es el camino Arturo hombre nosotros ahí digo nosotros por los usuarios una de las cosas que te quedas impresionado es eso ¿no? es el cambio que puedes producir y la contribución que puedes hacer a la democratización de la energía ¿vale? porque el coche de combustión solo lo puedes alimentar de un combustible que ni sabes de donde viene y ni sabes lo que ha pasado para que venga o sea no hay que olvidar y en las charlas solemos decir que demasiadas veces el combustible también tiene una deuda de sangre ¿no? pues bueno esas son cosas que están ahí lo que está pasando en Siria está relacionado con los combustibles lo que pasó en Irak etcétera etcétera o sea detrás hay un combustible y las energías renovables es otro de los grandes puntos a favor ¿no? ahora tenemos una ley de autoconsumo que favorece aún más la compensación total y dejar de pagar el término variable y quedarse solo con los costes fijos y eso es una apuesta más para el vehículo eléctrico ¿no? y hay un hay un factor que es que es incuestionable y es que el vehículo se alimenta de la electricidad que tú decidas ponerla exactamente vale entonces tú decides si es renovable o si es de ciclo combinado entonces hay te permiten a ti decidir de dónde viene esa electricidad el coche no te pone ninguna condición entonces eso hasta ahora no existía hasta ahora era combustible fósil y y no sabías ni dónde venía ni cómo ni tal ¿no? entonces pues bueno ahí ahora podemos podemos decidir ¿no? evidentemente pues será más fácil o menos poner placas en cada caso ya ahora es una cosa rentable otra vez ya lo era ya lo era pero es que ahora con la nueva ley de autoconsumo es más rentable todavía ¿no? entonces igual que con el coche hay que plantearse si tenemos enchufe ahora hay que plantearse si tenemos tejado exactamente y bueno pues habrá y si no tenemos tejado también podemos dar nuestra parte para que se invierta ya hemos hablado o sea hay soluciones empresas petrolíferas que están invirtiendo en energías renovables porque la energía renovable sale más barata que las de combustión fósil o nucleares o carbón o lo que sea cada vez son más baratas entonces hay que apostar a ver hay una cosa que está clara las Islas Canarias son un paraíso de energías renovables es una absoluta barbaridad estar dependiendo de algo que como decías tú primero está muy lejos exageradamente lejos con todo el coste medioambiental que eso conlleva pero es que encima para colmo es que no tiene sentido o sea nosotros vamos a ir a Arabia Saudita a decirles no compren ustedes carbón o madera para alimentar las calderas de yo que sé de cualquier tipo energético sería absurdo ellos teniendo el petróleo en casa hay una cosa que tenemos clara y que tenemos que ir en esa en esa dirección Arturo cuatro años con ese vehículo eléctrico damos por sentado que la satisfacción ha sido plena te lo tengo que preguntar ¿volverías otra vez a comprar un vehículo eléctrico? o sea te lo digo porque los dos estamos casi en la misma tesitura usamos prácticamente en la mayoría de las ocasiones el vehículo eléctrico pero también guardamos un corazoncito en esos viajes de largo recorrido que todavía en las furgonetas no nos permiten ya las habrá este año pero tú también te estás planteando esa furgoneta de largo recorrido eléctrica desde luego o sea yo de hecho he visto como he reducido a raíz de tener el vehículo eléctrico he reducido prácticamente el uso de la furgoneta y mi gran sueño es cuando será posible adaptar esa furgoneta a que sea eléctrica ni me planteo que exista la opción no eléctrica y lo que comentaba antes para mí el salto al vehículo eléctrico ha sido grande el poder ir a la oficina todos los días en vehículo eléctrico pero es que de repente me veo aparcando el coche eléctrico también y cogiendo el patinete y estoy viendo que hay unos que está habiendo unos saltos cualitativos enormes en muy pocos años estamos hablando que en nada ya la tecnología de las baterías va a evolucionar muchísimo me preguntas por estos cuatro años y claro yo es que en cuatro años he visto una evolución tecnológica brutal los coches ahora tienen más del doble y el triple de autonomía que los coches que adquirimos nosotros nosotros pudimos dar la primera vuelta a la isla sin repostar y ahora estamos hablando de coches que dan dos vueltas sin pestañear sin pestañear y sin estresarse y lo más importante con no tanta diferencia de precio de lo que tenía el nuestro en apenas cuatro años estamos hablando del triple de prestaciones entonces eso es algo que ya los coches van muy por encima de las necesidades de cualquier canario y si a eso añadimos lo que comentabas antes que el producto canario por excelencia es el sol la gente viene al turismo por la naturaleza que tenemos los paisajes que tenemos las playas que tenemos pero el sol que está alimentando esas playas entonces ahí lo tenemos todo y bueno también desde el punto de vista de la asociación de usuarios de vehículos eléctricos comentar que somos una de las regiones con más actividad entonces también hay un valor en la cantidad de gente dispuesta a comentar y divulgar los valores de la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible que bueno que eso también es para ponerlo al alcance de las administraciones y decir oye aprovechen a toda esta gente que tiene su vehículo eléctrico está asustada de la revolución que tiene en las manos y del ejemplo que podemos ser en Canarias para su puesta en valor y su aprovechamiento hay una cosa que está clara y es que nos queda nos queda mucho mucho camino por recorrer porque como decía bien Pablo Rodríguez las carreteras están abarrotadas de vehículos tenemos un parque móvil brutal pero sobre todo lo que más preocupa que es un parque móvil muy antiguo y ese salto de esas personas que ya intentan amortizar su vehículo los máximos años posibles va a costar pero yo creo que ese cambio tienen que verlo y tienen que hacerlo porque estoy prácticamente convencido de que la gente cuando vea sobre todo los que tienen garaje porque como bien decías tú antes la gente que no tiene garaje y sí que puede tener una dificultad aunque las redes de recarga rápida van a ir aumentando y eso va a ser un mercado igual que el petróleo igualmente o sea que eso no va a haber problema pero sí es cierto que esa transición la vamos a tener hay una cosa que sí quería hacerte porque tú eres muy dueño de números y además antes estabas hablando del Excel porque la gente no se lo cree la gente dice a pesar del costo del vehículo que es superior al vehículo de combustión porque la gente dice oye pero si yo puedo conseguir el mismo vehículo por 15.000 euros y este me cuesta 30.000 en cuántos años después de la experiencia que has tenido cuántos años se revierte esa ese digamos sobrecosto en este caso para el de combustión y el beneficio económico para el vehículo en nuestro caso ha sido 7 años y yo creo que lo mejor es dar un dato para que el oyente pueda hacer sus propios cálculos en nuestro caso estamos hablando de un ahorro de 1.250 euros por cada 15.000 kilómetros y es algo que es un cálculo que enseguida puede hacer cualquiera o sea que cuantos más kilómetros hace más barato mucho más barato entonces bueno pues estamos hablando que no tengo para olvidar la experiencia que en el móvil pasado nos daba el taxista de Valladolid que decía que había hecho 300.000 kilómetros y había ahorrado como para comprarse coche nuevo y estamos hablando de eso 300.000 kilómetros estamos hablando de un ahorro pues igual de más de 20.000 euros en este caso eran cerca de cerca de 30 casi ¿no? y la batería la tenía al 50% de la de su vida o sea que todavía tenía coche para rato ¿no? y con los vehículos que hay ahora que tienen baterías de 500 kilómetros dices bueno una batería de la mitad es más de lo que de lo que tiene mi coche en este caso entonces claro son unos números increíbles entonces para el usuario quizá el mensaje es ese ¿no? es que es que analice cuántos kilómetros hace y en cuánto tiempo podría estar ahorrando dinero luego también yo en mi caso por ejemplo recientemente hemos visto que la batería ha tenido un problema la batería de tracción y la respuesta de la marca ha sido para quitarse el sombrero sí han sido ellos que han detectado oye esta batería está fallando tienes 7 años de garantía se reemplaza la batería claro porque tu coche está dentro de la garantía estamos hablando de 4 años ha habido una disminución de la capacidad de carga evidentemente la marca se hace cargo en este caso y bueno pues eso también dice mucho de las apuestas de las casas ¿no? o sea nosotros por ejemplo todos los que tenemos ahora con Whatsapp ¿no? todos los que tenemos el mismo vehículo en España estamos conectados y hoy es cierto y es cierto que solo se han dado dos casos todos los que somos solo se han dado dos casos y la respuesta de la marca dos casos de ese deterioro en la capacidad de carga en la capacidad de la batería que es el otro gran mito dos casos sobre para tener una idea de conjunto sabes más o menos cuántos usuarios podemos ser más de 50 o sea que es un porcentaje pequeño pero bueno que aún así en este caso es un porcentaje pequeño y la respuesta de la marca ha sido impecable perfecto vale o sea que no ha habido o sea ha sido ellos en el test que le pasan dice oye esto no está bien el protocolo es este dice vale ¿qué vas a decir? ahí también te das cuenta que dices es que aquí se está apostando por esto ¿no? y ahí es pues eso felicitar a las marcas por tomarse en serio que que también somos unos cobayas pero nos están tratando bien no no de eso se trata claro así da gusto así da gusto apostar por la sostenibilidad si luego tienes a las casas que están por la labor de impulsar que esto se haga ¿no? entonces pues bueno pues desde esa perspectiva pues al final todos hemos tenido experiencias con nuestros distintos vehículos y no son no son muchas las que se puede hablar tan bien sin haber hecho la más mínima presión ¿no? o sea con una respuesta tan inmediata tan efectiva entonces pues bueno eso son más sorpresas que te llevas con esto ¿no? y y claro pues también ves eso el exacto tecnológico o sea estamos estamos viendo cómo cómo va a cambiar el concepto de la movilidad antes decías el tema del transporte privado claro si tú a mí me preguntas oye Arturo ¿qué vas a hacer con la furgona de combustión? pues me tengo tengo que pensar muchas cosas muchas cosas porque es cuestión de tiempo que ya no tenga sentido tener coche privado es cuestión la conducción autónoma está ahí está a la vuelta de la esquina y y va a ser muchísimo más barato moverse en transporte público que en vehículo particular más cómodo más barato más efectivo y claro yo por ejemplo con con el niño que tiene cuatro años soy consciente de que no voy a tener que hacer de taxista con el móvil le diré a un coche me lo traes de aquí para allá y eso está ahí eso está eso está ahí entonces claro ahí hay que pensarse también la transformación que va a suponer eso para las ciudades estamos hablando de que ya no van a hacer falta el 90% de los aparcamientos con lo que eso puede suponer para las ciudades porque porque la la movilidad compartida va a ser una opción muy viable ¿en cuántos años va a ser eso? ¿quién sabe? pero podemos estar hablando de 10 años solo entonces el otro día me hablaban de una gasolinera que estaba diciendo yo es que tengo para 10 años nada más entonces para mí está yendo esto todo tan rápido y fíjate que efectivamente pues soy de las primeras personas que empezó con todo esto pero es que va a una velocidad de vértigo y y está ahí y estamos viendo los anuncios de baterías con unas prestaciones espectaculares ¿no? sí, sí, sí estamos hablando de 500 kilómetros de autonomía incluso mayores con coches perfectamente que puede bueno Canarias lo hemos dicho millones de veces aquí no se hacen kilómetros como para necesitar un coche de gran autonomía y además lo que dices ya estuve del territorio o sea con tantos puntos de recarga y muchos más que van a haber estoy seguro de que no vamos a necesitar esa cuestión no, en este caso no hay que olvidar que Gran Canaria está completamente equipada ya sí, sí, sí Gran Canaria está completamente equipada el problema es llevar el enchufe hasta donde esté el vehículo es el único problema que hay y bueno pues en este caso a nivel tecnológico cualquier usuario de Gran Canaria pues no tiene limitación estamos sí, sí es cierto que lo hablabas antes los transportistas y los profesionales todavía está pendiente esa parte pero también ves que hay falta una apuesta firme por las marcas por aportar por ese sector porque la tecnología para ellos también está está de hecho me llamó la atención una noticia el otro día que DHL se estaba fabricando sus propios vehículos los fabrico yo exactamente y no no pasará demasiado tiempo en el que cualquier firma y me estoy acordando de Dyson se dedique una empresa que se dedica a fabricar aspiradoras se dedique también a fabricar vehículos eléctricos estoy seguro de que empresas que manejan tecnología de motores eléctricos más batería que diferencia hay entre una cosa y la otra al fin y al cabo aunque nos cueste el corazoncito pensarlo pero son electrodomésticos al fin y al cabo y electrodomésticos una simplicidad en comparación con la combustión brutal si de hecho yo en las charlas suelo poner el ejemplo suele ser mira ves este taladro pues el coche eléctrico es exactamente lo mismo una batería y cuatro ruedas que giran y precisamente efectivamente el otro día en uno de los foros hablábamos de eso de una marca de electrodomésticos que hacía que hacía su primer coche y dices wow es que aquí los relojes de cuco se acabaron si 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 es curioso el salto tecnológico para desarrollar un motor de combustión es prácticamente imposible competir de nuevas para eso pero competir en el mercado de la movilidad eléctrica si es muy posible y el gran ejemplo es el de Tesla una marca que nació antes de ayer y ya es pero como se dice comparativamente comparativamente hablando con otras marcas que llevan bueno yo lo comentaba el otro día 100 años de la combustión que llevamos viviendo de un sistema de movilidad determinado y una marca que como dices tú nació antes de ayer la progresión brutal que tiene que incluso le está cuestionando el liderazgo a marcas como BMW Mercedes Volkswagen cuestionando no quitándole el liderato en muchos mercados entonces eso está clarísimo que por algo es y si las marcas tradicionales han visto el cambio eso está claro que lo van a hacer 18.58 de la tarde vamos más o menos ya picando esta segunda media horita del programa de todas maneras Arturo me gustaría que te quedases porque vamos a hablar también con Natalia Santana que es la directora de Sestámenes Feriales de Infecar nosotros tenemos este espacio en la tercera media hora del programa dedicado exclusivamente al salón del vehículo eléctrico cosa que tú también has tenido mucho que ver en ese progreso pero primero quisiera agradecerte el hecho de que después de tantos años hayas estado ahí empujando que eso siempre es importante lo que habíamos dicho hacer hay que hacer hay que dar ejemplo hay que hay que aportar nuestra nuestra parte oye no solo te estoy diciendo que el vehículo eléctrico es lo mejor yo lo tengo te lo puedo demostrar he hecho números lo hemos amortizado un 7 años si el coche nos va a durar 25 ya los 7 primeros ya de los 7 hasta los 25 el beneficio va a ser brutal y vamos a ver porque para tu como se dice para tu alegría y para la mía ya a finales de este año vienen las Volkswagen Transporter eléctricas o sea aquí a Canarias o sea yo espero que no tarden mucho y que podamos nosotros optar esa y otras marcas que yo espero que también se unan cuanto antes a la movilidad eléctrica 100% Arturo quédate con nosotros si no te importa hablamos también con Natalia y partiremos alguna cosita más nosotros nos vamos a bloque publicitario y empezamos a bueno intentamos contactar también con Natalia Santana pero primero vamos a eso a agradecer a las empresas que nos apoyan para que nosotros estemos en el aire hablando de lo que creemos así se acerta que debe ser no el futuro sino el presente de la movilidad en Canarias comenzamos a innovar en tecnología híbrida con el Toyota Prius en 1997 en 2019 seguimos trabajando para mejorar y ofrecer la mejor gama de modelos híbridos del mercado Toyota Canarias siempre el mejor camino Microeólica Canaria su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos tanto para particulares como colectivos estamos al día en las últimas novedades Microeólica Canaria teléfono de contacto 928 61 66 39 también en el 648 479 015 o entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por sólo 26.000 euros precio exclusivo para los miembros de la asociación Estás luchando por llegar a la meta sientes la respiración del oponente en la nuca sigue tienes sangre de ganador escucha esa voz que te dice que estás preparado para ganar porque la victoria es sólo para los que saben elegir ahora elige sentir la misma emoción de la copa Nissan Micra en tus manos con el Nissan Micra desde 9.250 euros sólo en Canarias este mes y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank acércate a tu concesionario Nissan Brisa Motores sus sucursales ven a la tercera edición de Mobelec el salón del vehículo eléctrico de Canarias donde podrás conocer y probar la actual oferta de coches motos y bicicletas movidos por energía eléctrica Mobelec promueve el cabildo de Gran Canaria los días 27 y 28 de abril en Infecar Motor Directo Electric Cars Seguimos seguimos con el contenido del programa estábamos incluso ahora comentando con Arturo Boira hemos hablado de patinetes hemos hablado evidentemente el mejor coche eléctrico es caminar caminar sólo primero después bicicleta que hay que hacer ejercicio como decíamos el circuito alrededor de Telde hay que apreciar la naturaleza pero hay que hacer ejercicio que el coche eléctrico está muy bien pero también hay que hay que hacer movilidad y hay que hacer ejercicio una de las partes de la de toda esta cruzada o todo este empeño y lo hemos hablado hace un rato es ese espacio que nosotros tenemos todos los miércoles dedicado al salón del vehículo eléctrico que tenemos ahora los días 27 y 28 de abril que además también Arturo ha formado parte de todo ese engranaje para que eso salga adelante y nosotros vamos a hablar precisamente con Natalia Santana que es la directora de certámenes feriales de Infecar la semana pasada tuvimos a don Manuel Mora que la verdad es que fue un encanto como siempre y además usuario de vehículo eléctrico nos facilitó mucho las cosas y hoy queremos hablar de Natalia de todo lo que conlleva organizar toda esta cuestión y esperemos que la próxima vez que hablemos también sea usuario de vehículo eléctrico Doña Natalia Santana muy buenas tardes Buenas tardes hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien a intentar hacer con ustedes esta tarde Nada bien a eso vamos Natalia la semana pasada hablábamos con don Manuel Mora el director general de Infecar de la institución ferial hablábamos un poquito por encima de lo que vamos a tener los horarios costes pero a mí me gustaría preguntarte porque además lo vives además en primera persona o además un equipo de personas a tu cargo que se encarga de organizar no solo el salón del vehículo eléctrico sino todas las ferias que tienen que ver en Infecar ¿Cómo cuesta organizar toda esta cuestión y cuántos meses se llevan? ¿No? Porque todo este engranaje no se organiza en dos días hay que hacerlo con tiempo las experiencias de certámenes de otros años ¿Cómo se organiza toda esta cuestión? Pues, la verdad que no es una cosa no es un trabajo de dos días ni de dos semanas ni de dos semanas sino que es un trabajo de muchos meses ¿No? Entonces, en este caso en el caso de Mobley también el hecho de que este año se encontramos en lo que es la tercera edición pues también es una cosa que nos facilita mucho el trabajo ¿No? Bueno, no sé si tú recuerdas aquella primera vez que tuvimos hace tres años que hombre poner series en marcha por primera vez y más de una temática tan no valiosa como el tema de la comida eléctrica pues sí que cuesta un poquito de trabajo ¿No? Afortunadamente también tenemos la suerte de que en este caso de Mobley que es un tema que está bueno pues en boga está experimentando un crecimiento altísimo entonces es una maravilla es un placer organizar cuando trabajas con un sector que está tan crecimiento y en el que la voluntad de las empresas es participar mostrar las cada vez más novedades que hay en este sector y no solamente estamos hablando de lo que es una empresa digamos con generos de coches sino todo lo que es esa industria que está alrededor de lo que es el vehículo eléctrico ¿No? Entonces en ese sentido pues como lo que estamos experimentando pues digamos como un momento de oro ¿No? En el que yo creo que la movilidad eléctrica está teniendo un crecimiento y una aceptación por parte de la ciudadanía que bueno ahí están los datos me imagino que Manuel lo habrá comentado la semana pasada el crecimiento de la primera a la segunda edición fue bastante significativo ¿No? Los certámenes normalmente suelen crecer pero tienen un crecimiento más lento más gradual que el caso de Moblex ha sido la verdad que espectacular y en este año estamos empezando a notar bueno me imagino que Manuel habrá comentado los datos de crecimiento de superficies positivas Sí, sí hemos doblado Exactamente estamos haciendo notar y que no más cuando uno dobla pues me te cuesta un poquito ¿No? Pero en este caso la verdad que hombre es un trabajo encajar a todas las empresas ¿No? Un poco seguimos en el trabajo de todo también cápter al visitante pero es una maravilla ver como cada vez hay más empresas interesadas por estar presentes y por mostrar su oferta Hay una cosa Natalia que que sí me me preocupa especialmente porque está claro que no sólo para un certamen ferial de este tipo son las marcas de vehículos también se ha trabajado mucho desde Infecar en traer esas personas como decía Arturo Boira el año pasado tuvimos a Roberto San José que fue el taxista de Valladolid que la verdad es que fue una cosa espectacular el testimonio las cifras que dio todo eso genera un trabajo previo que evidentemente tu equipo tiene que ir investigando buscando esas personas que saben de esto efectivamente año tras año tratamos de acompañar a lo que es la parte expositiva de Moblez con un programa de contenidos de jornadas de charlas que también le sirvan al cliente como un poco como algo divulgativo a una actividad formativa que le ayude a la hora de elegir su compra el año pasado sí que es verdad que tuvimos la experiencia del primer taxista de España con taxis eléctricos y este año afortunadamente ya tendremos experiencia gran canaria de taxistas eléctricos que también nos acompañará un poco para un poco mostrarle a los compañeros de profesión las ventajas de ser taxista con un vehículo eléctrico hay una cosa que comentaba don Manuel Mora y me parece un dato vamos demoledor y es que podemos tener toda la oferta actual que se pueda vender en Gran Canaria la podemos tener toda en el mismo espacio no solo para preguntar precios sino encima para probarlos eso hay que está claro que hay que hacer una labor de concienciación no de publicidad para que toda la toda la yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el punto de algún coche de combustión de eléctrico digamos que es un trabajo que lleva dos o tres días cógete el coche vete para acá vete para allá queda con el vendedor sube baja y la posibilidad de que en un día en unas horas no solamente puedas ver el vehículo lo puedes probar porque como me imagino que ya habrán explicado tenemos lo que es la parte cubierta de exposición del vehículo y luego en el aparcamiento están los vehículos tenemos que cada concesionario pone a disposición del usuario para que junto con un vendedor de la marca pues le puedan dar una vuelta y la puedan probar y luego también pues bueno de planes de financiación o sea debajo de la feria con toda la información necesaria para poder tomar la decisión con todos los datos relevantes para poder tomar la decisión en ese sentido sí que es verdad que tratamos de que toda la oferta o el 90% de la oferta del sector de la feria de la comunidad de la comunidad eléctrica está en un lugar tan ámbito Natalia perdona te perdemos un poquito de cobertura ahora lo escuchas ahora un poquito mejor ahora mejor ahora mejor sí sí que es verdad que es un trabajo de un poco contactar con cada marca hacer la distribución del espacio asignar los espacios formalizar digamos la contratación de la estancia que es un trabajo que sí que lleva unos meses y cuanto más grande la feria pues más trabajo obviamente evidentemente mira Arturo Boira que está aquí además te lo presento Arturo es uno de los históricos de la asociación de usuarios y quería preguntarte Buenas tardes Arturo ¿qué tal? Muy buenas Natalia ¿cómo estamos? Muy bien encantada Mira igualmente lo primero darte las gracias por el apoyo por la disposición y sobre todo por la inquietud que están teniendo por sacar adelante un salón mejor cada año ¿no? Exactamente y bueno pues quería recalcar este aspecto que nombrabas ¿no? nosotros los usuarios pues bueno pues nos llaman para hablar de la experiencia del vehículo eléctrico aquí y allá y siempre acabamos diciendo lo mismo o sea da igual lo que yo te diga pruébalo pruébalo y el Mobelec es la oportunidad que ofrece o sea sin mayor gestión que ir al salón y tener toda la oferta en un mismo espacio echarse una mañana y probar ver compartir con todo el mundo allí concentrado entonces sí creo que es importantísima la labor que están haciendo porque están dando la oportunidad de vivir la experiencia en carne propia y ayudando además también de ver el coche lo que comentaba un poquito de ese programa de conferencias un poco me imagino que también digamos a los desconocedores de la movilidad eléctrica pues yo entiendo que tomar esa decisión en un principio bueno pues cuesta un poco uno tiene su reticencia su desconfianza y tal y con este programa de conferencias no solamente bueno en este caso orientadas al sector del taxi pero también tenemos otros invitados que dan conferencias pero de lo más básico o sea de qué tienes que saber ¿no? cuáles son los elementos que tú tienes qué tienes que preguntar ¿no? a la hora de comprar un coche eléctrico cuáles son las cuestiones clave que bueno es un especialista en motores de movilidad eléctrica que es Álvaro Fauras que nos ha acompañado en las dos ediciones y que en este edición también tiene dos conferencias una el sábado y una el domingo pues un poco que explica al usuario al visitante pues qué es lo básico que uno tiene que preguntar conceptos básicos de la movilidad eléctrica que yo creo que también ayudan bastante a la hora de saber si es lo que quiero o lo que necesito o no ¿no? luego también haz un recorrido un poco por las principales marcas ¿no? un poco explicándote en 30 minutitos pues qué es lo más destacado de ahí desde el modelo de cuál modelo cuál es el elemento ese que tienes que tener en cuenta un poco en función de las necesidades de cada visitante y de la y un poco ya que esto va un poco en función del del uso que cada uno le dé al coche ¿no? entonces no solamente es el tema de la exposición que es muy importante y es fundamental sino pues acompañarlo ¿no? de esa labor de esas jornadas y de ese programa que vamos a tener a lo largo del otro día del día y medio que dura la feria lo que te ayuda un poco a conocer y a convertirte en una experta en movilidad eléctrica exactamente Natalia ya nos adelantó don Manuel Mora en el programa anterior que vamos a tener a todo un personaje youtuber de los vehículos eléctricos como es Saúl López Saúl López exacto una persona que vamos mueve una cantidad de seguidores impresionante pero no sé si ya después de haber pasado una semana si nos puedes a lo mejor adelantar algún ponente más que podamos confirmar efectivamente como te comentaba tendremos el sábado por la mañana el sábado por la tarde a las 5 de la tarde tendremos la charla o la conferencia de Saúl López sábado por la mañana a la 1 todas las informaciones que yo les estoy contando así rápidamente la podrán encontrar en los próximos días ya colgada en la página web de la serie tendremos a Álvaro Saúl López por la mañana contándonos un poquito esa pequeña introducción a lo que es al uso y al funcionamiento del coche eléctrico y el domingo repetimos con Álvaro con esa conferencia más orientada a la hora de cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para elegir nuestro modelo de coche haciendo un pequeño análisis de cómo está el mercado actual de vehículos eléctricos luego también encontremos el sábado por la mañana está más orientada quizás a lo que comentábamos en el sector del taxi tendremos a Roberto Melián y Ángel Hernández que son el primero y el segundo taxista con vehículo eléctrico de Gran Canaria un poco contándonos su experiencia un poco contándonos sus ventajas y luego también tendremos tendremos también la experiencia de la Universidad de La Laguna que tienen un proyecto muy interesante digamos que un equipo de ingenieros de la universidad tienen una especie de proyecto un prototipo que se llama fórmula sí, exacto fórmula de estudiant y ellos han digamos que su proyecto lo han centrado en diseñar y en construir una especie de monoplaza que en este caso va a ser eléctrico entonces después un poco nos van a explicar digamos el prototipo ese que están diseñando para su proyecto y luego también contaremos con un ingeniero civil que está desarrollando a cabo el proyecto este de Road to Busan la experiencia de ir en vehículo eléctrico desde Canarias hasta Corea en el que también un poco nos va a contar un poquito su experiencia este reto personal que él se ha marcado de llegar hasta Corea en vehículo eléctrico pues mira la verdad es que tenemos un plantel importante pero estoy seguro que de aquí hasta finales de abril el equipo de Infecar seguro que va a sacar alguna novedad están anunciando novedades por supuesto estamos esperando esperando ese ese programa con ansia viva exactamente Natalia y bueno y luego como no que bueno ya hemos comentado el cierre del cloche de la feria que es esa esa vuelta a la ciudad en vehículo eléctrico si estamos estamos intentando complicarla un poco más vamos a ver como podemos hacerlo pero pero si es cierto que queremos hacer un evento un poco incluso hasta más complicado porque la última vez que que hicimos un electro tour digamos una vuelta alrededor de la isla nos salieron 55 participantes y estamos estamos pensando en la posibilidad de intentar repetir algo parecido lo cierto es que fue fue espectacular el año pasado ver una caravana de 50 coches eléctricos y tomar la la ciudad tomar la ciudad la foto la foto de terror la de Santa Brija fueron espectaculares increíbles y la puesta en escena que la gente decía va pero pero tantos coches de estos hay lo que pasa que pasan desapercibidos que son como el resto exactamente Natalia de que podemos o en este caso es una pregunta personal de que de que parte o que momento de Mobelec evidentemente de la tercera edición no pero de la primera a la segunda te has sentido más orgullosa o se han sentido ustedes más orgullosos hombre yo creo que en general digamos que por empezar a ponerlo en marcha y ahí la verdad que sí que creo que el cabillo de Gran Canaria a través del consenso de la energía y bueno de nuestro de nuestro consejero de Raúl García Brink que fue un poco el que nos puso ahí el gusanillo este de la movilidad eléctrica y tal le hizo ponerla en marcha y sobre todo yo creo que sobre todo es de ver el impulso el impulso que en apenas tres años ha tomado esta feria eso para nosotros es una maravilla es un placer que nuestro día a día digamos que es súper motivador y que te motiva a seguir trabajando y a dedicarle son ferias que van creciendo y que cada año van teniendo una superficie mayor y hay que hablar de recursos mayores exactamente y además los que seguimos las últimas novedades en cuanto a incorporaciones de nuevas marcas Natalia te puedo especificar que este año vamos a tener novedades pero el año que viene Mobelec de 2020 va a ser espectacular comentando con las compañeras técnicas que llevan la feria que todo el mundo el año emociona tú veras el año que vivir tú veras el año el 2021 esto va a ser y que este año nos dicen tú veras el 2020 tú veras el 2020 como va a ser sí, sí, sí está claro que ahí vamos a tener un impulso importante y eso está claro que bueno hay que estar en ello y además viendo las novedades hay veces en que nos desesperamos mucho Arturo porque vemos muchas noticias ¿no? se me ocurre este año por ejemplo vamos a tener como novedades el Audi e-tron 55.4 que ya hemos hablado exactamente el Hyundai Kona por ejemplo que también va a ser su estreno exactamente pero es que a partir de ahí bueno el Jaguar I-Pace que espero que también esté ahí estamos ahí estamos ahí estamos hay que conseguirlo como sea pero es que el año que viene o sea así de memoria sin ir al listado que tenemos apuntado Peugeot 208 eléctrico Opel Corsa eléctrico Kia que va a hacer su aparición con el Niro eléctrico y el Soul eléctrico a partir de ahí me estoy acordando de una marca con el Soul con la tercera edición del Soul con la tercera edición del Soul exactamente tercera versión Mercedes que este año desgraciadamente no llega a tiempo pero exactamente también estará el año que viene Natalia 2020 pues tenemos que enviar a los pabellones hermano es que no nos queda otra es que no queda otra o sea primero empezamos en el pabellón 5 el pabellón 5 con 1500 exactamente pasamos al pabellón 7 el piso de arriba ahora tenemos 2000 metros pasamos el año pasado exactamente ahora pabellón 7 piso de arriba y piso de abajo 4000 metros exactamente y el año que viene pues vamos a tener que buscar esperamos también que ese impulso de movilidad eléctrica también empiece un poco a verse lo que es en los vehículos de dos ruedas que es un sector que a nosotros personalmente a nivel ferial nos está costando un poquito más que estén presentes así como te comento que con las cuatro ruedas estamos encantados de la participación empresarial con las dos ruedas sí que nos está costando un poquitín bueno pero también también hay mucha marca por ejemplo estoy acordando de Silence de Cero el otro día estaba preguntando precisamente Cero que es una marca americana que tiene un gran prestigio casi al estilo de Tesla en cuestión de motos y en Gran Canaria empiezan a haber ya bastantes usuarios de Cero entonces digamos que por ahí y hay otras marcas entonces cada dos por tres salen noticias de marcas nuevas pero Silence por ejemplo aquí tiene una presencia importantísima y la va a tener antes lo estábamos comentando con un proyecto de moto compartida que bueno esperemos que a que la marca nos diga oye ya podemos anunciarlo ya estamos en ello y poderlo poderlo anunciar sí nosotros tenemos la esperanza en que igualmente sea un sector que en los próximos años veamos este crecimiento ¿no? sí y en cuestión de empresas adheridas a lo que sería el mercado del vehículo eléctrico llámese puntos de recarga ingeniería industrial adherida al caso también también van a tener su espacio en Mobelec efectivamente sí digamos que es una medida un poquito inferior a lo que a las que ocupan los contenidos con los vehículos pero sí que cada vez más sí que tenemos empresas adheridas al sector que piden ya su tener su espacio así como muchos centros de formación todo lo que tiene que ver con aparte del caso este que te comentaba de la Universidad de La Laguna hay centros de formación institutos aquí de Gran Canaria que nos piden su espacio porque están trabajando muchísimos proyectos de movilidad eléctrica con lo cual eso no es más que lo que comentábamos ahora eso es un indicativo de que es el futuro ¿no? si ya nuestros estudiantes están trabajando ¿no? en nuevos proyectos con movilidad eléctrica pues imagínate cuando sean los profesionales del futuro Hombre desde luego Natalia hay una revolución que está pendiente y que la normativa estatal no lo permite y es la conversión de los vehículos ahí vamos a tener nuevos sectores nuevos puestos de trabajo y la oportunidad de renovar flotas que están ahí que están ahí en ese sentido sí que tendremos también lo publicaremos próximamente en el programa y sábado por la tarde tendremos a los invitados que nos tenemos en la península de Electrum Cash que nos explican precisamente ese tema ¿no? lo que es la conversión del vehículo de combustión al vehículo eléctrico justo que estábamos haciendo las decisiones para traer el prototipo que ellos tienen pero al final no lo hemos podido traer porque llevaban meses esperando para tener la cita para homologar el vehículo y justo que se la han dado ahora que buena noticia con lo cual los tendremos a ellos no podemos tener el vehículo en esta ocasión pero bueno ellos están encantados porque ellos no saben lo que íbamos esperando para las citas con las revisiones para la homologación y justo ahora que nos han dado que ya nos lo han aceptado entonces ellos vendrán nos explicarán un poquito con imágenes ¿no? el tema de ser la conversión y ahí sí que queremos hacer también un llamamiento importante bueno pues a todo ese sector profesional de los talleres ¿no? de los talleres de mecánica y tal un poco para que vean cómo va a ser la mecánica del futuro básicamente exactamente exactamente Natalia se nos acaba más o menos el tiempo pero sí queremos primero agradecerte que nos atiendas que la verdad es que ha sido un placer y si quieres añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero no nada simplemente bueno invitar a todos a todos los oyentes a que nos acompañen el próximo 27 y 28 de abril que bueno que le esperamos enificar con las puertas abiertas y no mostrarles bueno pues todas las novedades que van a ser muchas y de las manos en este sector nada invitarles a todos a que nos acompañen en este fin de semana eso esperamos y la próxima vez ya tendremos que hablar de ese cambio de vehículo personal para vehículo eléctrico ahí estamos ahí estamos yo creo que ya al próximo año voy yo a la cara no no a ver don Manuel ya el año pasado ya cumplió ahora ahora le toca el resto lo que está claro es que no hace falta convencerte ¿verdad Natalia? para nada para nada no no seguramente vamos y más de algún vehículo es lo que comentaba fíjate que se lo comentó el otro día Germán y nos trajimos a casa un icono eléctrico para probarlo y es que es que es que comprobar claro es la experiencia personal comprobar ya está exacto ya está comprobar o sea tuvimos el coche del con el fin de semana y se lo comentaba a lo que dijimos es que es que este es mi coche lo comprendemos perfectamente todos los que lo hemos probado esa es la experiencia pero pero hay una cosa en la que se equivoca porque ese va a ser tu coche ya verás es la gravedad efectivamente Natalia Santana ha sido un inmenso placer sabes que la colaboración es continuada y la verdad es que satisfactoria siempre la verdad es que siempre intentamos igual para nosotros la verdad que ha sido ha sido un inmenso placer esperamos yo también bueno comenté un poco por encima antes la participación de la consejería de Raúl y del Concentro de Energía pero hombre no me quería ir sin mencionar también el agradecimiento a las ciudades usuarios no a UVE que para nosotros es un digamos que es como un partner ¿no? un socio vital en esta aventura de Mobelec y para la que sabes que vuestras aportaciones y vuestra ayuda para nosotros es fundamental para acabar de configurar lo que es el salón no, no, no por supuesto y además ustedes tuvieron la inmensa amabilidad de cedernos sus instalaciones precisamente para ese primer electro tour en diciembre con lo cual la sinergia es satisfactoria por ambas partes y continuada sabes que estamos muy agradecidos por ello fenomenal Natalia pues muchísimas gracias esperamos hablar pronto nada gracias a ustedes un abrazo muy fuerte a los dos y que nada que estemos en contacto que nos vemos perfecto muchísimas gracias un abrazo un abrazo chao adiós ven a la tercera edición don Arturo Boira que ha sido un inmenso placer no tener o sea siempre se nos hace corto Arturo siempre este programa se nos hace corto dijimos una hora increíblemente corto hora y media está bien pero aún así se nos quedan cosas en el tintero seguro la verdad que no nos ha dado tiempo hay tantas cosas para hablar de esto los mensajes son claros es invitar a la gente a poner en su agenda el vehículo eléctrico invitarles también a aprovechar la oportunidad de tener en dos días concentrado a todo el conocimiento y los vehículos que existen en el mercado para hacer la prueba no se crean nada vayan y lo prueben la experiencia de Natalia ha sido muy interesante ella se lo llevó a casa y dijo Dios mío ¿qué es esto? Exactamente y me quedo con una cosa que tú comentaste para esas personas que no tienen un punto de recarga no tienen un garaje fijo donde puedan tener esa tranquilidad y además me sumo también a las palabras de Rafael Martel presidente de Ablican usuario de vehículos eléctricos que nos comentaba el híbrido enchufable es una magnífica opción para probar esa movilidad eléctrica placentera con la tranquilidad de que en un momento determinado tenemos un motor de combustión que nos puede complementar y nos puede salvar del apuro pero ese es un gran paso de entrada un gran paso de entrada para por lo menos entrar en esa movilidad eléctrica y nosotros lo recomendamos evidentemente nos gustaría que todas las marcas que todos los usuarios tiendan hacia esas cero emisiones porque evidentemente el vehículo híbrido enchufable no es cero emisiones tiene su parte de combustión también pero si es cierto que es una es un quitamiedos importante es una confianza importante para poder tener una movilidad y esa autonomía que cada vez los híbridos enchufables tienen una autonomía en eléctrico puro mucho más grande y eso aquí en Canarias se va a notar con autonomías por encima de los 60-70 kilómetros en eléctrico puro eso puede ayudar bastante nosotros que nos quedan tres minutitos recuerden siempre ahora viene doña Lola Artiles que la tenemos ahí al otro lado de la mampara de cristal parece que está en la pecera y recuerden que ella nunca viene sola doña Lola nunca viene sola nosotros que nos vamos hasta el próximo miércoles nos ha dado muy poquito tiempo don Arturo Boira muchísimas gracias por estar aquí siempre un placer siempre un placer la verdad que sí nosotros les emplazamos para el próximo miércoles donde seguiremos hablando de movilidad sostenible cero emisiones como siempre por favor hagan como dice don Arturo Boira ese esfuerzo esa previsión les podemos asegurar que van a tener una satisfacción medioambiental que eso debería ser lo primero pero está claro que hay otras opciones satisfacción dinámica como hemos dicho el que prueba un vehículo eléctrico ya no quiere volver a la combustión y satisfacción económica en siete años como decía don Arturo Boira amortizado el vehículo eléctrico a partir de los siete años beneficio máximo para el usuario muchísimas gracias señores María Jesús González en el control técnico hasta el próximo miércoles gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.